El rejecimiento en un sitio de aplicación es completamente normal. Otras posibles reacciones de la vacuna son náurea, gónico, diarrea, dolor articular, muscular o de cabeza. Todo este ejemplo de que no les desfile todos los organismos reaccionan de que se den un mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.